Un placer saludarles a Ricardo Peláez, Linares y su servidor para llevarles toda la emoción, toda la energía de este partido. Enrique Bermúdez de la Serna, te saludo con mucho gusto y un placer llevar a todos ustedes estas emociones de este partido. La Copa es algo que gusta mucho a los aficionados porque es a morir. No hay la oportunidad de levantarte después, Ricardo. Vamos a ver cómo le va a alocar. Están en casa, el equipo tiene variantes, es un equipo con personalidad. Vamos a ver cómo le va, Enrique. ¡Groso! ¡Gubou la tiene! ¡Milito! ¡Excelente balón largo! El cuadro catalán mostrando su gran habilidad y su gran técnica en el dominio de la pelota que es totalmente suya. No está tan mal, pero quizá quiera afinar la puntería la próxima vez. Me parece que el árbitro está en lo correcto al otorgar la ley de la ventaja. Finalmente el disparo que se va desviado. ¡Gubou! Es una escapada por la banda. ¡Ah, qué desperdicio! Estoy seguro que él se siente igual. Nada más hay que verlo. ¡Groso! ¡Yuninho! ¡Caray, cómo ha mejorado esta defensa! ¡Hoy están impasables! ¡Javi! ¡Hanri! ¡Gobou! ¡Juega luciéndose bien pegadito a la raya! ¡Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno! ¡En el ataque! ¡Gobou! Es común que a estas alturas del partido nos mantengamos en blanco, pero así ha sido hasta ahora. ¡Eto la tiene! ¡Diniestre! ¡Ah, ese balón es de la defensiva! ¡Avidol! ¡Avidol! ¡Hanri! Los primeros cuarenta y cinco minutos acaban en ceros. ¡Pues ojalá los técnicos se decidan a cambiar el funcionamiento de los equipos, Enrique. Esto está muy parejo y ha habido pocas llegadas. ¡Diniestre! ¡Dani Alves! ¡Dani Alves! ¡Dani Alves! Estaba buscando la esquina con ese tiro, pero pegó en el poste y entró. ¡Tiene que darle un crédito por no desistir! ¡Sigue estirando y se le recompensa con un gol! Están pasando las pelotas. ¡Qué bien, cabeceo estupendo! ¡Yuniño! ¡Eto! ¡Avidol! ¡Hanri recibe! Calistron Juninho Juegan bien por fuera Cuyol Javi No está nada mal esta serie de movimientos Es una oportunidad de dispar- Si, Jerry Henry anota un gol Pues esa es la característica de los cazagoles, estar ahí y meterla El mejor ejemplo del juego vertical, volaron por la cancha Está en el árbol, el complemento defensivo es eficiente Juninho Le quitan el esférico Messi Ahí recoge la pelota suelta El árbitro agrega un par de minutos al reloj Maravilloso control de pelota Abidol Ya tienen a varios arriba ahora Necesita cruzar bien Mete el centro cruzado Portero se queda y la acaricia como se acaricia a la novia El arquero inicia el ataque GoBow la tiene Excelente control Two line Jeremy, two the line Le pegó bien Solo que le faltó puntería El juego acaba con empate Cada quien recibió una parte del caudal El punto es insignificante para el entrenador Ya que habían asegurado desde antes Estar en la siguiente ronda Termina la...